Akira Toriyama ha fallecido, así es el creador de Dragon Ball se nos fue, grande por muchas de las obras que hizo, no nada más por Dragon Ball, también Doctor Slump y hizo las ilustraciones de Chrono Tricket muy chidas, muy buenas y parte de lo que se me hace interesante de su vida es que él tenía bastante éxito pero así como su muerte fue por su familia respetuosa en el hecho de que él fallece desde el primero de este mes y es hasta el 7 que nos avisan a nosotros pues es algo que llama mucho la atención porque así era su vida también, su vida era algo que él a pesar del éxito que tenía no buscaba como ser excéntrico no se sabe mucho de su vida personal y creo que es también un poco de enseñanza de su vida recordemos que cuando él estaba trabajando en Dragon Ball Z, él varias veces quiso terminar el manga porque se sentía agotado porque él sentía que ya había llegado a un punto máximo, a su punto donde ya era el punto de terminar y bueno, fueron los editores y parte de la gente que trabajaba con él que lo impulsaba a seguir adelante pero él buscaba hacer algo distinto, él buscaba preparar algo distinto y bueno, parte de lo que hizo con Dragon Ball fue traernos desde niños muchas sonrisas, mucha alegría yo recuerdo bastante llegar de la primaria y llegar a ver Dragon Ball cuando empezaba a pelear en Dragon Ball, después Dragon Ball Z y si fui creciendo con eso, pero bueno, todo, toda cosa, toda persona en algún momento vamos a pasar por esto, toda obra en algún mundo a lo mejor va a desaparecer, es parte de la vida de este mundo pero bueno, Akira Toriyama se nos ha ido y me gustaría que compartieran en los comentarios para ustedes qué significó Dragon Ball y qué piensan que debería pasar ahora con Dragon Ball gracias y que descansen para siempre gracias